El Ayuntamiento acogía esta mañana el acto de firma del convenio entre Ayuntamiento, Diputación Provincial y Universidad de Granada para impulsar un programa de intervención psicosocial con niños y madres que han sufrido violencia de género. Así, a partir de ahora, los servicios sociales municipales y provinciales derivarán a la Clínica de Psicología a niños de entre 9 y 12 años y a sus madres con la intención de paliar la exposición a estas conductas violentas. Y con frases como esta, los alumnos de Educación Social de la Universidad de Granada han querido apoyar a Vicky, una de sus compañeras que se encuentra ingresada en el hospital a causa de un tratamiento oncológico. Estos jóvenes quieren darle a Vicky el ánimo y la fuerza necesaria para superar estos duros momentos. Saludos señores, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7 y gracias como siempre por su compañía. Hoy es miércoles 22 de abril. Comenzamos y lo hacemos como cada noche, resumiendo la actualidad en titulares. La marcha de la solidaridad recorrerá el próximo domingo las calles del centro de la capital. Se trata de una iniciativa en la que colabora la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada. La marcha saldrá de la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana y llegará al Colegio Regina Mundi hacia las 12 y media. Alumnos de Institutos de Trento en Italia visitan estos días Granada para participar en un intercambio con escolares del Instituto Francisco Ayala de la capital. Esta iniciativa forma parte del programa europeo Erasmus Plus, que busca lograr más cohesión entre los estudiantes de 34 países. Los ocho concejales socialistas imputados por el juez por un presunto delito de denuncia falsa contra el alcalde José Torres Surtado declararán finalmente los próximos días 27 y 28 de abril, lunes y martes de la próxima semana. Desde el Partido Popular han considerado que los socialistas han dado un auténtico pelotazo a la verdad. En su visita de barrio semanal, el alcalde de la ciudad, José Torres Surtado, ha estado hoy en la zona del Parque Avenida de Madrid. En los terrenos de la antigua cárcel, allí ha presentado el proyecto que se está llevando a cabo para construir una zona jardinada que facilitará el acceso entre la calle Concepción Arenal y Rivera del Beiro. Tiene un plazo de ejecución de dos meses y su inversión ha sido de 105.000 euros. Estos terrenos que fueron cedidos por el gobierno central a la ciudad de Granada, en dos meses tendrán otro aspecto. José Torres Surtado ha comunicado en su visita semanal de barrios la nueva zona jardinada que en breve y con una inversión de 105.000 euros tendrán los granadinos. En total son 2.680 y algo metros cuadrados que quedarán con un parque, con sus bancos, para que puedan disfrutar los granadinos. Son zonas que descongestionan la ciudad, que hacen más agradable la vida y eso es lo que estamos haciendo en este momento. En esta misma visita, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, ha anunciado el pago que la Junta ha hecho para saldar la deuda de 5 millones de euros que contrae con el consistorio. La institución autonómica de esta manera ha ingresado a palabras de Ledesma la cantidad de 1.100.000 euros en concepto de IBI del nuevo hospital del PTS, tras el embargo de los solares hecho la semana pasada. Un embargo, como ustedes se podrán imaginar, no se monta en 24 horas. Ya lo anuncié en verano que se iba a iniciar el camino del embargo. Han tenido todo un año, han tenido cuatro años para pagar y si esta medida de presión ha servido para que le paguen y le devuelvan a los granadinos una quinta parte de lo que le deben a los granadinos, un millón 100.000 euros, pues bienvenida sea. En este sentido, desde el consistorio siguen adelante con el embargo y esperan que esta deuda se sale antes de las elecciones del 24 de mayo. La violencia de género es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad actual. Una violencia que también sufren de forma directa los hijos en estas familias. Por ello, el Ayuntamiento de Granada une sus fuerzas a las de Diputación y Universidad para poner en marcha un servicio de atención a las mujeres e hijos víctimas de esta violencia. El Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial y la Universidad de Granada han firmado un acuerdo institucional para impulsar un programa de intervención psicosocial con niños y madres que han sufrido violencia de género. Esta atención estará proyectada en principio por seis meses. Serán atención toda la semana durante dos horas. Y van a ser grupos de entre siete y nueve menores. En la firma del documento se ha destacado la dimensión curativa y preventiva del proyecto que pretende paliar los efectos nocivos de la violencia de género incidiendo en la neutralización del efecto que supone la exposición a conductas violentas en la infancia y desarrollando para ello factores de protección y afrontamiento. Creo que de esta manera se visualiza en toda la provincia de Granada también la lucha sin cuartel que tenemos todos los granadinos y las granadinas para poder resolver esta lacra. A través de la vertiente del tratamiento, el programa va a permitir a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos ayudarles a identificar creencias erróneas acerca del maltrato. Las tres instituciones firmamos un convenio que va a dar seguro y está dando ya unos muy buenos resultados en defender a nuestras mujeres de esa lacra que se llama violencia de género. Un convenio que tiene una duración inicial de un año aunque pretende en su continuidad en función del seguimiento del mismo y de los beneficios que se obtengan tanto para las mujeres como para sus hijos. Y este domingo se celebrará la vigésima primera edición de la Marcha de la Solidaridad, un recorrido por la ciudad de Granada en el que se prevé la participación de más de 5.000 personas con la intención de recoger reservas para el Banco de Alimentos de Granada así como recaudar fondos para dos proyectos en Timor Oriental y Togo. La cita será el domingo 26 de abril a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Sensibilizar sobre la desigualdad en el mundo, sobre cómo nosotros podemos cambiar las cosas y bueno, por eso mismo salimos a la calle este domingo 26 de abril. Una marcha lúdica, feliz, pacífica, pero cuyo mensaje y reivindicación principal en primer lugar es la sensibilización. El Consejo Social de Granada continúa con su plan de difusión estratégico de la ciudad para el ciclo 2014-2020. Hoy los responsables del Consejo se reunían con el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, para hablar de las líneas generales de este proyecto que prioriza el apoyo al Albaicín, al Parque Tecnológico de la Salud y al AVE. Un documento que por primera vez ha contado con el apoyo unánime de partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales y empresarios. Hemos podido conocer y hemos reducido el número de objetivos a 84 que entendemos si pueden ser seguidos. Ahora mismo estamos en perfectas condiciones de afrontar el futuro de esta ciudad hasta el 2020 en colaboración además con todas las fuerzas sociales de la ciudad, puesto que se ha aprobado por unanimidad. Y seguimos hablando del Ayuntamiento de Granada porque gracias a él la organización no gubernamental UNICEF dedicada a la protección y defensa de la infancia dispone de una sede en Granada Capital. El nuevo equipamiento desde donde se atenderán también a los más de 6.000 socios con los que cuenta la actualidad de la organización en Granada se ubica en la calle Cristo de San Agustín. UNICEF tiene nueva sede en Granada gracias al Ayuntamiento. Y eso nos ha facilitado enormemente la labor que tenemos nosotros con los 6.000 socios que tenemos en estos momentos en Granada y todas las actuaciones que podemos estar haciendo desde aquí. Todas ellas encaminadas a la protección y defensa de la infancia. Es el caso de la campaña El Deporte por la Infancia. Queremos que aquí se metan todas las entidades deportivas, comercios que estén relacionados con el deporte. Porque únicamente es meterse en UNICEF en una página y pone ¿me ayudas? con interrogación. Entonces hay el deporte por la infancia y aportar en eso todo lo que se pueda. Ya es apoyo moral y apoyo económico. Una campaña que también cuenta con el compromiso del consistorio granadino. Y además hemos hecho una serie de actuaciones desde Masagra pidiendo que se hiciese una aportación económica a UNICEF. Se han hecho cosas a través de Orquesta Ciudad de Granada y siempre que podemos estamos diciendo que ayuden a UNICEF. La nueva oficina se ubica en la calle Cristo de San Agustín. El viernes se celebra el último pleno del mandato municipal. Por ello los grupos políticos han presentado en los últimos días las iniciativas que llevarán al pleno. Es el caso de Izquierda Unida que en la voz de su concejal Maite Molina hoy ponía sobre la mesa las alegaciones que proponen a la ordenanza del taxi. Entre ellas, entre las propuestas de Izquierda Unida se encuentra la mejora de la ratio de eurotaxis o el descanso de los conductores. Suprimir cuestiones que entendemos que son restrictivas de derechos de los usuarios. Quiere incorporar otras que son más permisivas para poder utilizarlas por los usuarios del taxi. Y sobre todo queremos hacer referencia al tema de los descansos de los trabajadores del sector del taxi y a las licencias de taxis adaptados. Los hosteleros de la estación de esquí de Sierra Nevada han reciclado más de 25.000 kilos de envases de vidrio gracias a la campaña impulsada por la Diputación de Granada y Ecovidrio y la participación de los ciudadanos. La iniciativa se ha desarrollado en tres fases entre los meses de enero y marzo. Además, para fomentar el reciclaje de vidrio se han realizado tres sorteos de un viaje, cada uno para dos personas. Un aspecto que ayuda muchísimo a la buena imagen de cara al turismo y a la marca turística, en nuestro caso de Monachile y de Sierra Nevada, puesto que da muy buenas noticias respecto a la concienciación. Recuperar ese 383% más que se ha recuperado, de 5.000 kilogramos que se recuperaron el año pasado a 25.000 kilogramos que se han recuperado en la provincia de Granada. Una prueba piloto que ha decidido Ecovidrio que sea en Granada, entre toda España. Alumnos del Instituto Francisco Ayala de Granada han participado durante 10 días en un programa de intercambio con estudiantes de un instituto de la localidad italiana de Trento. Se trata de un proyecto enmarcado dentro del programa Erasmus Plus, con el que se persigue avanzar en la cohesión europea a partir de actividades comunes en las que se involucran a estudiantes de 34 países. Favorece la movilidad del alumnado, del profesorado, favorece el intercambio de las buenas prácticas educativas, favorece la homologación de nuestro sistema educativo con cualquier sistema educativo de cualquier país europeo y para los alumnos de la formación profesional facilita las prácticas en empresas europeas. Y en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Paz se imparte durante estos días un taller de jardinería destinado a alumnos en riesgo de exclusión social. Se trata de una iniciativa en la que participan distintas instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía o la Asociación Gitana Anaquerando, que persigue ofrecer oportunidades de integración social y laboral. El proyecto es financiado por la Fundación La Caixa. Apostar por una de las vías que es fundamental, que es darle oportunidades a nuestra juventud, darle oportunidades a los más jóvenes para que también se acerquen a un taller profesional, como en este caso en la jardinería. Trabajando por estos jóvenes, jóvenes en algunos casos, en riesgo de exclusión social, en una zona donde necesitan más que nunca que apostemos por mejorar su capacidad para encontrar un puesto de trabajo y también, en muchos casos, crear esas vocaciones, de ahí estos talleres vocacionales, que pueden ser o representar el futuro en un puesto de trabajo. Nace en Granada la Academia de Identidades de Género impulsada con la colaboración del Grupo de Investigación Problemas Sociales en Andalucía del Departamento de Sociología de la Universidad. La academia reúne investigadores, juristas, profesores y personal sanitario, que debatirán sobre las preocupaciones de las personas transexuales y propondrán acciones para luchar contra la discriminación de este colectivo. José Alberto Arias Pereira ha sido el ganador del sexto concurso de poesía y prosa narrativa Gran a Joven con la obra Donde Mueren los Monstruos. El concurso, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Academia de las Buenas Letras de la Ciudad, pretende reconocer la calidad literaria de los jóvenes granadinos. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media se ha cortado el tráfico rodado de la A7 desde el enlace de acceso de Motril-Torrenueva hasta Carchuna-Calahonda para realizar un simulacro de emergencia. Se ha confirmado así la seguridad del túnel de Fuentecilla en la A7 a su paso por Motril. El objeto de acciones como esta es estudiar la coordinación entre el personal del túnel y los servicios de emergencia exteriores involucrados en un hipotético siniestro en el interior de la infraestructura. Ante la oleada de imputaciones en el Partido Socialista de Granada, el presidente del PP granadino ha pedido hoy a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que reaccione ante lo que está ocurriendo en la sede del PSOE provincial. Pues sí, en sus declaraciones el presidente Sebastián Pérez también ha explicado que el portavoz socialista en la diputación José Entren ha sido citado formalmente para declarar negando el archivo de la causa que anunció Entrenar la pasada semana. Las últimas imputaciones en las filas socialistas han hecho que a preguntas de los periodistas el presidente del PP granadino Sebastián Pérez dé su opinión sobre algunos asuntos de actualidad. La delegada del gobierno de la Junta, que los representantes del ayuntamiento del Partido Socialista, que otra delegada de medio ambiente de la Junta de Andalucía estén todos imputados, sinceramente yo creo que el Partido Socialista es quien debe de dar explicaciones y no lanzar cortinas de humo que en este momento no se explican. En ese sentido, Sebastián Pérez también ha recordado a los granadinos que el portavoz socialista en la diputación José Entrenar ha sido citado para declarar desdiciendo las palabras de Entrenar que anunció el archivo de la causa. Y por cierto, el portavoz socialista en la diputación provincial ha sido citado formalmente después de que dijo que se había archivado la querella criminal que le había interpuesto. No es verdad. La que se llama criminal el día 29 el acto de conciliación y proseguirá su curso normalmente. Por ello, el presidente de los populares granadinos ha recordado a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, las palabras que dijo sobre las imputaciones y las dimisiones. Yo lo que quisiera es una respuesta contundente de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía que hablaba de imputaciones inmediatamente, dimisiones y aquí hay muchas imputaciones y ni una dimisión. Y finalmente serán los días 27 y 28 de abril el lunes y el martes que viene cuando declaren los ocho concejales socialistas imputados por presentar presuntamente una denuncia falsa contra el alcalde de Granada y funcionarios del ayuntamiento. Una denuncia que hoy el Partido Popular de Granada ha calificado como el mayor pelotazo del PSOE contra la verdad. Una gran mentira encabezada han dicho por el actual candidato socialista a la alcaldía de Granada Francisco Cuenca. Será los días 27 y 28 de abril cuando finalmente declaren ante el juez los ocho concejales socialistas imputados por presentar presuntamente una denuncia falsa contra el alcalde de Granada. Tendrán que dar explicaciones en los juzgados de ese montaje de esa denuncia falsa de medias verdades que urdieron y tejieron para responsabilizar al Partido Popular y al actual alcalde. Esta situación a juicio de los populares es esperpéntica. Es el mayor pelotazo del Partido Socialista granadino contra la verdad y el mayor pelotazo de mentiras del Partido Socialista urdida por su secretaria general por la señora Teresa Jiménez. Está claro que es la urdidora de esta querella de esta situación porque ampara la situación. El Partido Popular también le ha recordado al PSOE que hacer oposición es fiscalizar pero no crear falsas mentiras. Y la ciudad de Granada no merece una oposición deshonesta falsa y mentirosa y mucho menos merece un gobierno como pretende ser el señor Cuenca falso mentiroso y deshonesto. Y seguimos hablando del Partido Popular José Torres Hurtado ha presentado hoy oficialmente los hombres y mujeres que le acompañarán en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 24 de mayo. Ha sido durante un acto en el huerto del Carlos en el Albaicín donde también se ha realizado la tradicional foto oficial de los miembros de la candidatura popular. Una candidatura que ofrece a nuestra ciudad estabilidad compromiso y trabajo y bien hecho a lo largo de estos últimos años donde Granada ha sufrido una importante transformación. Quiero los despachos en la calle quiero que estén con la gente quiero que se enteren de los problemas viéndolos y quiero además que eso sea todos los días para que no puedan decir ahora salimos porque es campaña o ahora salimos porque nos interesa. Yo lo he venido haciendo y mi equipo anterior también todas las semanas hemos dado vueltas por la ciudad hemos visto nosotros los problemas. Y el próximo viernes en el Teatro José Tamayo de la Chana se celebra la entrega de la sexta edición de los premios Juan Cuenca unos premios en los que se quiere reconocer este año la labor de asociaciones como Astrogrades o Borderline así como la figura de María Ángeles Jiménez Vela por su servicio a los granadinos. Un reconocimiento que entrega el Partido Socialista de la capital. La sexta edición que tal y como se señala en la invitación este año llevan por lema derribando barreras por la discapacidad. Estos premios los premios de mi tío que enrievan el nombre de mi tío suponen también mantener viva una identidad una seña de alguien yo creo que esencial para entender que el socialismo en Granada. Y el PSOE provincial ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha hablado acerca del reparto de algo más de 3 millones de euros que se ha producido desde la Diputación a diversos municipios de la provincia. Se trata de un dinero procedente de los fondos de presidencia que a juicio de los socialistas ha beneficiado más a localidades gobernadas por el Partido Popular. Intentar como le decía en alguna sesión plenaria que la distribución de fondos que se produce desde la Diputación indudablemente tiene un carácter en esta partida discrecional si me apuran discernir entre lo que es el interés público de una u otra actuación es una cuestión que no está en ningún libro. 10,6 millones de turistas han visitado España en lo que llevamos de año. Esta cifra supone un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2014 y se traduce en 500.000 personas más. Todas las comunidades autónomas han experimentado aumentos interanuales en este periodo destacando los de Baleares con un 24,2% de turistas más y Andalucía con un 14,2%. España con el apoyo de Italia ha impulsado una resolución en la ONU para frenar la oleada de inmigrantes en el Mediterráneo. La forma de evitar que los buques se hundan intentando alcanzar las costas de Europa es impedir que embarquen en Libia y esto es precisamente lo que busca la resolución. La primera operación que se baraja es autorizar el hundimiento de los buques utilizados para el tráfico de seres humanos cuando estén vacíos. La Guardia Civil ha anunciado acciones legales contra el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón por asegurar que el gobierno mandaba a los agentes del Instituto Armado a asesinar inmigrantes en Melilla. Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil ha calificado estas declaraciones de inadmisibles y pronunciadas desde desconocimiento de la labor que a diario realizan los guardias civiles que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla. El estado anímico de los pacientes con tratamientos oncológicos es fundamental para afrontar su enfermedad con fuerza y fuerza es lo que han dado hoy a Vicky una joven de 18 años recién trasplantada de médula. Sus compañeros de clase han organizado un flash move a las puertas del hospital Virgen de las Nieves para mostrarles su cariño y hacer un homenaje también a todos los pacientes y médicos de esta planta. Nervios, ilusión, cariño es lo que se palpaba esta mañana frente al hospital Virgen de las Nieves y todo por una razón animar a Vicky tras su reciente operación todos sus amigos y compañeros de educación social carrera que Vicky está estudiando han querido animarla durante su hospitalización porque Vicky es así. Es una niña que a pesar de los problemas que ella tiene nunca le falta la sonrisa y yo creo que ella nos ha transmitido a nosotras más fuerza de las que nosotros le hemos podido transmitir a ella. A Vicky le diagnosticaron cáncer hace pocos meses y le acaban de realizar un autotrasplante de médula. No puede salir de su habitación y el apoyo en estos momentos es fundamental. La niña se ha emocionado y vamos súper bonito y vamos a un acto precioso. Estoy nerviosa, estoy temblando. Y ante todo el compromiso que sus compañeros tienen con ella. Son gente de educación social es gente que se organiza y que sabe cuando tiene una meta qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y para ella esto ha sido una inyección de energía y de alegría que ahora le viene muy bien. Pero no solo sus amigos han querido estar presentes porque no solo se hacía para ella. Este baile ha sido un homenaje a todos los pacientes de oncología y a todo el personal que trabaja para mejorar su situación. En el centro de Falsotos se celebraban esta mañana unas jornadas socioambientales dedicadas al manejo de maquinaria, herramientas y equipos tanto ligeros como pesados para actividades agrícolas especialmente la poda. Durante tres días se desarrollaban talleres y ponencias con un carácter eminentemente práctico. Hemos encaminado las jornadas a hacer unas actividades muy teórico prácticas. Nosotros queremos que por un lado se aprendan los conocimientos básicos elementos de seguridad activa, pasiva en el manejo de maquinaria y luego esos mismos conocimientos que se han presentado adquirirlos de una manera práctica también. El Centro Cívico Marqués de Mondejar acoge durante los próximos 15 días la exposición de fotografías del Premio de Relato Corto y Fotografía de la Junta de Distrito Ronda. 45 participantes para las 47 instantáneas que se presentaron al concurso realizado en el mes de diciembre y que ayer veían la luz por primera vez. Para concursar los fotógrafos contaron con dos premisas temática granadina y no poder hacer retoque digital. En Granada tenemos artistas ocultos que se conocen de vez en cuando con sus exposiciones y la verdad es que yo invito a todos los que quieran venir a recrearse en Granada a través de la fotografía de los vecinos. Granada es una ciudad evidentemente cultural con unas grandes posibilidades y hay que fomentarlas desde abajo desde los propios vecinos y esta es una asociación de vecinos que realmente es un ejemplo a seguir como otras pero esta especialmente en el tema de las exposiciones también es verdad que tenemos una sede preciosa para hacerlo todo se conjuga y todo se complementa. Y el arzobispado de Granada ha denegado la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza comunicando a la Junta de Gobierno mediante una escueta carta con fecha del día de ayer más de un año después de la presentación de la solicitud. En la misiva se especifica que el Consejo Episcopal por el momento no autorizará nuevas coronaciones por motivos pastorales. La noticia se ha recibido con frialdad en la cofradía la imagen de la Virgen de la Esperanza cumplirá en 2018 el tercer centenario de su realización por el escultor José Risueño. Hablamos ya de deportes y como cada noche nos acompaña en plato ya Pedro Lara buenas noches Pedro. Buenas noches Cuéntanos qué tenemos hoy en deporte. Te voy a decir una cosa de aquí hasta el final de liga solamente se va a hablar de un asunto como es lógico y normal como es natural que es si Granada se queda en primera división o desciende de categoría y dentro de eso pues hablará de las posibilidades de que eso ocurra de posibilidades de que hace un equipo de que hace el otro si el Elche paja o defiende administrativamente en fin de todos esos asuntos se va a hablar en lo que resta prácticamente tan solo un mes de competición liguera y esta mañana Granada que prepara ya concienciudamente tenemos a ver en el coro de futbolistas el partido del Valencia el próximo lunes se va a jugar ese encuentro en Mestalla ha hablado de un jugador que no va a estar ahí porque ha jugado del Valencia estación de Granada y para poder ser alineado tendría que pagar la entidad rojo y blanca una cantidad económica excesiva por lo tanto no va a jugar Robert Ibañez no obstante ha hablado en todo asunto de las posibilidades que tiene el equipo de permanecer en primera división estamos teniendo suerte porque no estamos sacando nosotros los puntos pero los que están arriba nuestra tampoco y bueno pues lo que te digo nosotros confiamos cada partido a cada partido y confiamos ya pensamos en el siguiente para poder ganarlo así es que ese es el tema de eso hoy vamos a hablar de muchas otras cosas también la crisis del Elche el aficionado ahora quiere saber qué posibilidades tiene el Granada de quedarse y entre una de ellas que yo la veo un tanto remota está en que el Elche pudiera agendar administrativamente pero sobre todo si no paga el día 30 de junio que es la fecha tope y clave para compromiso de Hacienda futbolista etcétera etcétera pero bueno así estamos pero bueno hay que mirarse uno mejor exactamente gracias Pedro hasta mañana hasta mañana Diputación de Granada y Ecoembes patrocinan la información meteorológica Vicente Torres nos envía esta fotografía del atardecer desde el municipio de Jun le damos las gracias a Vicente y a ustedes le recordamos las vías para hacernos llegar sus instantáneas por correo electrónico en el tiempo .tg7 arroba granada punto org o a través de Twitter en arroba el cielo de granada y arroba tg7 tv como se observa en el meteosat el tiempo ha sido inestable con nubes y lluvia a primeras horas después la lluvia ha ido menos durante el día y se ha concentrado en el norte de la península en la provincia de Granada se esperan algunas nubes altas que irán a menos conforme avance la jornada de oeste a este veremos como el cielo se verá muy blanquecino pero no lloverá la temperatura mínima no variará y la máxima subirá un poco en cuanto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada llegarán algunas nubes poco importantes durante la mañana y por la tarde el cielo tendrá aspecto blanquecino el ambiente en general será cálido en el resto del país habrá nubes altas dejando el cielo enmarañado en gran parte del país a ratos cubierto en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro habrá algunas nubes bajas con tendencia a romperse también habrá muchos claros en el centro peninsular y se mantendrán las nubes altas en el este y Baleares llegarán nubes por el oeste y comenzará a llover en las Rías Baisas además habrá un ascenso térmico notable señores llega hasta aquí el tiempo de las noticias ahora se quedan con Deportes 7 y después como cada miércoles llegará Jorge Martínez con Granada Cozada las noticias vuelven a TG7 a las 2 y cuarto de la tarde buenas noches señores sean felices adiós gracias